Brooklyn Beckham vuelve a insinuar que él y su esposa y Selena Gomez son un trío. Así como lo escuchas nuevamente, Brooklyn Beckham está haciendo alarde de la gran amistad que tiene con Selena Gomez y sobre todo lo feliz que es que sea también amigo de su esposa, como lo dejó en evidencia a través de su última publicación en donde felicitó a Selena por su aniversario. Obviamente la gran pregunta era ¿aniversario de qué? Pues todo parece indicar que de la gran amistad que surgió entre Nicola, Brooklyn y Selena. Conste que hasta el momento no sabemos si realmente exista algo más que una amistad entre ellos, sin embargo el hecho de que bromen a cada rato hace que algunas personas piensen que realmente podrían ser un trío y es que a los chicos se les ha visto pasar el rato en más de una ocasión, hacen viaje juntos, cenan juntos e incluso se llegó a decir que durante algún tiempo vivieron en la misma casa, por lo que su publicación vaya que alteró a la gente. En la fotografía compartida por Brooklyn se alcanza a ver a los tres unidos por los brazos, él se encuentra en medio, mientras que de un lado sostiene a su esposa por la cintura y del otro lleva de la mano a Selena. La reacción por parte de sus fans no se hizo esperar y frases como ¿acaso están celebrando un año de ser un trío? o ¿por qué Selena aparece al azar en la primera fotografía? o alguien más que dijo ¿Selena es acaso el tercer miembro de su matrimonio? se alcanzan a leer en la publicación. La verdad es que esta no es la primera vez que los chicos alimentan rumores de un supuesto trío o una relación abierta. Sin embargo, a mí me encantaría saber ¿tú qué opinas al respecto?